Y aquí viene Juan Soto, bienvenido de vuelta a D.C. La carrera ante Venezuela, 3 carreras por 2, se ha hecho viral en las redes sociales. Que los fanáticos de los tígeres de Ilysel aparentemente no quieren a Jairo Asensio como su cerrador, ni en el equipo azul, ni tampoco en República Dominicana. Antes de entrar en esos detalles, quiero decirle que República Dominicana ganó 10 carreras por una a Panamá, donde el lanzador Steven Moyer del equipo azul lanzó 8 entradas, donde permitió 8 hits y ponchó a 5 contrarios, siendo esta la mejor salida colectiva en la serie del Caribe para cualquier lanzador. Para entrar en detalles, señores, José Offerman explotó totalmente con los fanáticos azules, ya no aguanta mal parecer el manager de los tígeres de Ilysel, señores. Y Offerman, luego de la crítica, ya que este ha utilizado muchas veces a Jairo Asensio, el dirigente de los tígeres de Ilysel, salió en defensa de su cerrador y expresó que irá analizando día a día el tema de la rotación de lanzadores. Los tígeres de República Dominicana cayeron por segunda vez en cuatro partidos el juego anterior con Venezuela en la fase inicial de la serie del Caribe Caracas 2023, luego de no poder vencer a este gran equipo. Los temas claves tratados por el dirigente José Offerman en la rueda de prensa después del largo juego fueron sus lanzadores y la lesión de refuerzo cubano Henry Urrutia. Offerman se mostró a la defensiva al ser cuestionado sobre el trabajo que ha realizado el cerrador Jairo Asensio. El levita dominicano con más entrada lanzada en lo que va de la serie del Caribe con tres entradas y dos tercios, quien se ha caracterizado por permitir corredores en base a pesar de que todavía no ha concedido carrera limpia, pero para nadie es un secreto que Jairo Asensio ha permitido Hick en cada uno de estos encuentros que ha salido y con corredores en base. Offerman dijo lo siguiente, Si fuera fácil como tú lo pintas, creo que todo lanzador no se le hiciera carrera. Respondió Offerman a la prensa sobre Asensio. Ella ha tratado de hacerlos out, se ha enfrentado a bateadores que han aprovechado buenos picheos y eso es lo que ha pasado. Simplemente darle crédito a los bateadores. El capataz dominicano consideró además que fue un partido bien jugado a pesar de los errores y los malos corridos de base y que además definirá a los abridores siguientes de acuerdo a las situaciones que se presenten. Un partido que fue bien jugado. Creo que ambos equipos hicieron pequeña cosa en el momento adecuado, pero al final del juego el que pueda hacer la cosa mejor es el que va a conseguir la victoria. Y eso pasó hoy con el rival. Expresó Offerman, uno va a ir mirando la situación. Todo depende de qué pueda pasar en el día de mañana. Y República Dominicana salió victorioso, señores, con esta gran labor de Steven Moyer. De ocho entradas, lo que permitió a Offerman un respiro para sus lanzadores, tales como Jonathan Haro y el mismo Jairo Asensio. Pero el pueblo dominicano, los fanáticos Azul, al parecer ya no aguantan más y no cogen comentarios de nadie y mucho menos de Offerman. Y esto fue lo que estos comentaron en las redes sociales luego de que Offerman detallara esto sobre Asensio. Aquí hay uno que dice, y el que permitió la carrera es el que siempre la permite. Aquí hay otro que dice, está abusando con Jairo. Cuatro días seguidos, el juego que no se perdió por Jairo, pero ponerlo cuatro días seguidos no es quererlo. Dice este fanático ahí, aquí hay uno que dice, al que no le doy el crédito es a Jairo. Siempre le hacen lo mismo. Aquí hay otro que dice, en el noveno, si tocaba a Offruta sin ahora historia, quizá fuese otra. Al parecer, los dominicanos no aceptan bien esta victoria de los venezolanos. Quienes se han regado en redes sociales, montándole pila a los fanáticos dominicanos. Aquí hay uno que dice, Offerman, se está ganando el odio del holiseísta, ya siempre quiere buscar una esposa. Aquí hay uno que dice, increíble, todavía en el 2023, él sigue defendiendo a Jairo Asensio. Son los fanáticos. Aquí hay uno que dice, Offerman, una pregunta, ¿por qué tú no te empeñas en poner a jugar a Kelvin Gutiérrez? Si ese tipo no batea ni con hoja de zinc, dice este aquí. Estos son los comentarios sobre Jairo Asensio. Comenten ustedes lo que opinan ahí debajo. ¿Qué debería hacer Offerman con Jairo Asensio? Así como también el hombre de las cinco letras, César Valdés. ¡Qué gran salida esta de César Valdés, señores! 6 entradas, 3 y 0 carrera, 4 ponches. Demotrando que es un caballo. Le lanzó excelente a Venezuela, señores, en esta gran salida. Así que suscríbete, activa la campanita de notificaciones para más detalles. Bendiciones.